Buenas tardes, ¿cómo les va? Aguantamos un cachito que se vayan prendiendo. Entonces, les habíamos prometido efectivamente que hoy nos íbamos a estar encontrando desde estos programas especiales que hacemos en vivo para las redes sociales con el Secretario General de la Comisión Interna del Banco Provincia Seccional Buenos Aires, Santiago Echelendi. ¿Cómo te va, Santiago? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto estar acá con ustedes. Bueno, Gustavo, ¿cómo te va? Ana, querida, compañera, ¿cómo estamos? Bueno, les voy a pedir en primera instancia que compartan este material en todos los muros porque hoy vamos a desnudar, ciertamente, algo que está vedado en el circuito de los medios hegemónicos de comunicación y que es la situación a la que está llevando, efectivamente, María Eugenia Vidal al Banco Provincia, a una situación muy, muy comprometida, ciertamente, el banco, creo, más antiguo de nuestro país. Así que, de eso vamos a estar charlando. Ernesto, ¿cómo te va? Les damos un ratito para que vayan compartiendo, como hacemos habitualmente. Es la única manera que tenemos de romper con este bloqueo. Hoy vamos a saber, efectivamente, cómo María Eugenia Vidal se robó, literalmente, del Banco de la Provincia de Buenos Aires, 5.500 millones de pesos. Es una causa judicial que ningún juez quiere tomar. Ahora, vaya uno a saber por qué razón, pero lo cierto es que, a diferencia de otras causas que tiene Vidal, acá dejo los dedos puestos, los dedos pegados, las huellas, así como Stornel y compañía, que hoy está demostrando el juez Ramos Padilla, que efectivamente están todos comprometidos. Acá vamos a demostrar, entonces, que Vidal también está hasta las manos. Antonio, ¿cómo te va, querido compañero? Javier, un gusto que se sumen a la transmisión. Y, bueno, vamos a pasar, entonces, al tema Santiago Echemendi. Entonces, comienza el 2015, o termina el 2015 y comienza la debate para las finanzas del Banco Provincia. Sí, sí, se empezó con determinados cambios, modalidades, y en principio atacaron al trabajador de Movida, al trabajador del Banco Provincia, porque tenemos la camiseta muy puesta, las compañeras y compañeros del Banco respetamos tradiciones, respetamos un banco público que está al servicio del pueblo bonaerense, sabemos que eso es lo que nos da de comer, y alejarnos de esa orientación, y va a provocar lo que está provocando. Palos para nosotros, que atacan nuestra carrera, atacan toda la estructura orgánica, porque saben que atacando al trabajador, atacan al banco. Romper el corazón de una entidad que vive desde 1822, fue el primer banco, pero fue el... ¿por qué? Porque como país nos habíamos independizado en 1816, y necesitábamos tener una moneda. ¿Qué vino a hacer el Banco Provincia? Bueno, generar la primera moneda y darnos soberanía económica. Que hoy, con el ataque que hay en la banca pública, también en el Banco Nación, en otro momento se puede abordar, se la está liquidando. En los 90 se liquidó toda la banca provincial, se liquidó lo que era el Banco Nacional de Desarrollo, para que no haya financiamiento de la industria, etc. Nosotros, hoy, lejos de ayudar a las pymes en el Gran Buenos Aires, a los chacareros inundados, etc., no hay ayuda de ese tipo, y se usa el banco políticamente. Y así, como comenzó Vidal a transitar este camino de romper la estructura del Banco Provincia, llegó a finales del 2016, donde presentan un proyecto en la legislatura provincial, que fue acompañada, incluso innecesariamente, para su sanción, por parte de algunos pícaros diputados peronistas, que en algún momento deberán dar cuenta de sus actitudes amañadas y arteras, porque perjudicaron a muchos miles de trabajadores y de jubilados. ¿De qué estamos hablando, Santiago? Bueno, así como el Gobierno Nacional atacó a todos los jubilados del país, a los pensionados, haciendo cosas tristísimas con los más humildes, también atacó las jubilaciones nuestras. Nosotros tenemos que tener, obligatoriamente, se dice que somos privilegiados, pero nosotros aportamos mucho más que la media del trabajador, aportamos un 14, hemos aportado el 19, hay compañeros jubilados que han aportado el 20, 21, en determinadas épocas, para solventar una caja, y el jubilado del Banco Provincia, hoy, ya antes de esta nueva ley, que fue en diciembre del 2017, aporta también al sistema. Es un sistema solidario y hace que un jubilado del Banco Provincia aporta el 10%, además de tributar ganancias, etc. No hay ningún tipo de privilegio acá. Pregunto cuántos jubilados aportan al sistema. Bueno, nosotros aportamos para poder sostenerlo, y aportamos el primer sueldo, cada vez que nos da una categoría, el primer sueldo entero cuando entramos a trabajar, cada vez que nos da una categoría, tenemos un aumento paritario, el primer mes no lo cobramos, lo cobramos recién a partir del segundo mes, y lo aportamos entero a la caja de jubilaciones. Así que acá no había ningún privilegio. Lo que vinieron a hacer es a ajustar a todas las jubilaciones, hacer que el Estado se saque de encima jubilaciones, como lo hicieron a nivel nacional, bajar los costos, para ellos somos una planilla Excel, para hacerlo bien sintético, y nos vinieron a ajustar nuestra caja, ya a presentar un modelo jubilatorio donde el Estado se desentiende. Es cierto que hay un déficit en la caja de jubilaciones del Banco Provincia, pero para eso había sido ya ajustada, y habíamos recibido ajustes en nuestra edad jubilatoria, etc. Nos volvieron a ajustar, eso no corrige nada. Ahora Vidal impuso una ley donde nos jubilamos a los 65 años, aunque aportamos más, es lo que nos entiende, y a las compañeras, además de un saludo y fuerza para seguir esta pelea, a la compañía jubilada y a la compañera trabajadora del Banco Provincia en Actividad, la Vidal la manda a jubilarse obligatoriamente ahora a los 65 años, también aportando más, pero está marcando un rumbo, un rumbo para lo que va a pasar con el IPS, en caso de ellas o ellos seguir al mando del país, donde es cierto, han generado un caos, nunca mejor usada esa palabra, donde la jubilación es uno de los puntos rápidamente, y en el caso del Banco Provincia, la legislatura, apoyándose en cuatro pícaros que se quedaron sentados para decir que se oponían, pero dieron con esto sustento a la votación, lo que hicieron es votar que el banco se haga cargo del déficit de la caja de jubilaciones, ya no el Estado. Entonces María Eugenia se sacó de encima un gasto que eran jubilados, y esto marca también otra cuestión muy novedosa, que un patrón termina, que es el Banco Provincia, termina haciéndose cargo de la jubilación de sus ex empleados, hecho inédito en el mundo, pero es así. ¿Esto es porque vaciaron los fondos de la caja? La caja arrastra un déficit porque es un régimen cerrado, porque muchos años antes, sí, la provincia la usó en determinado momento como caja chica, la caja de jubilaciones era dueña de lo que hoy se conoce como provincia de seguros, se la quedó el banco, nosotros no recibimos un centavo más de ahí, esto era una política que había generado nuestro querido compañero, el presidente del banco Jauretche, don Arturo le sacó lo seguro que el banco tenía todo asegurado en una agencia inglesa, y dijo, hagamos una agencia nosotros muchachos, solidargarla a ustedes para que esté bien controlada y que tengan ganancias para ayudar a su jubilación. Bueno, eso en los 90 el doldismo se lo quedó y transformó lo que hoy es provincia de seguro, a lo cual somos muy solidarios porque hay más de 200 despidos en estos tres años en lo que es provincia de seguro, también la están vaciando. Bueno, acá el problema es que el Estado Nacional ha mandado plata, pero Vidal se la ha quedado, la ha hecho desaparecer, para el déficit del 2015 y 2016, el Estado Nacional mandó, ANSES, mandó 5.500 millones de pesos que debían reparar la deuda de la caja con el banco. Y ahí me quiero detener un minuto. Bueno, entienden ustedes que en el caso de los aportantes truchos, Vidal decía, yo no tengo nada que ver, tengo una contadora a la cual echaron o reubicaron inmediatamente en otra función y la cosa pasó de un juez al otro, jueces siempre del signo político del oficialismo, entonces esa causa está dormida. Pero acá sí, entonces, a ver si queda claro, queridos compañeros y compañeras, Vidal y Basavilbaso firman un acuerdo, ese acuerdo es refrendado luego en la provincia de Buenos Aires, los fondos llegan, efectivamente impactan en una cuenta del Banco Provincia, y luego ¿qué ocurre? entran a la cuenta oficial para depósitos entre Nación y el Estado Provincial. De esa cuenta debían ir a la caja de jubilaciones para que la caja se la envíe del banco. La plata viene en efectivo, en efectivo, y así debían llegar al Banco de la Provincia de Buenos Aires para que se atesore y esté el servicio de los bonaerenses. La plata no llegó nunca, la plata salió de esa cuenta a otra, que es para gastos ordinarios, una cuenta oficial de la Provincia de Buenos Aires, pero para gastos ordinarios, que tiene un movimiento masivo de plata, y ahí se pierden los 5.500 millones, no se sabe el destino. Es lo que hemos puesto en papeles, por escrito, con nuestra firma, en nuestro nombre, como Comisión Gremial Interna, y los jueces, bueno, les quema las manos, evidentemente acá no quieren investigar, ya desde el 6 de noviembre acá ha cambiado 3 veces de lugar y nadie se hace cargo. Se declaran incompetentes los jueces, no necesitan hacerlo, ya sabemos todos los argentinos que hay una justicia incompetente, parece un hombre hasta una cargada, se declara incompetente para investigar. Bueno, son fondos públicos nacionales, acá está, tiene que hablar el ANSES, el ANSES, ¿no auditan los fondos que van a las provincias? Segundo, María Eugenia Vidal firmó de puño y letra como garante, ante Emilio Gazzavildo Aso, del destino de esos fondos, y cambió el destino, por eso es una denuncia penal lo que hemos hecho, en un país del norte, quizás ellos estas cosas las tapan, porque son tan burdas, hay otro tipo de corrupción, más de guante blanco serio, digamos, acá es tan burdo que lo hubieran destituido. A propósito de eso, estaba pensando, recuerden ustedes por qué motivo, y yo siempre traigo a corazón esto, o casi siempre, por qué motivo fue destituida oportunamente Dilma Rousseff, fue por algo parecido a esto, con la diferencia es que Dilma no robó, la plata no desapareció, sino lo que hizo fue re-imputar una partida, ¿sí?, de un ministerio a otro, esa fue la causal que encontró el Senado brasileño para destituir a Dilma Rousseff oportunamente, pero en este caso, ni siquiera se investiga, fíjense, y estamos hablando de mucha plata, ¿sí?, que tenía un destino prefijado, que vino de las arcas del Estado Nacional, y desaparece en la nebulosa de las cuentas, y de la maraña de cuentas, de la provincia de Buenos Aires. El primer caso, muy, muy, muy serio, bien documentado, que compromete seriamente a Vidal, pero no ceja en su esfuerzo por seguir destruyendo al Banco Provincia. Hoy acaba de lanzar una serie de medidas que van a lesionar seriamente la estructura financiera del banco. Sí, hay distintos hechos que hacen que el banco se esté endeudando, en realidad. El Banco Provincia, contestando un poquito a la publicidad del programa, no se va a fundir. El hecho que tenemos que discutir los bonaerenses y el país entero, que es un banco público, entonces, acá el que venga va a tener que estatizar la deuda. El banco no se puede fundir, porque el Estado no quiebra. Entonces, los bonaerenses vamos a pagar esos 5.500 millones que desaparecieron, los bonaerenses vamos a pagar la plata que se está yendo a esta publicidad, a la promo del 50%. se estima que esa promo que llega a muy pocos bonaerenses, por eso nosotros somos críticos aunque resulte antipático, porque en vez de generar trabajo con la plata del Banco Provincia, atendiendo que las pymes no cierren, generando créditos blandos, acá estamos en una zona del Gran Buenos Aires que es triste caminar y ver todos los negocios cerrados, y bueno, hoy ya no hay que salir de Capital Federal para eso, pero los fondos tendrían que estar al servicio de eso y sin embargo están al servicio de un sector que quizás puede ir al supermercado, tiene una tarjeta y tiene, en esta oportunidad va a ser 4.000 pesos para gastar en mercadería para que el deber le dan el 50. Ojo, ojo a los funcionarios del banco que están sin pestañear firmando y aceptando estas promociones porque es desleal contra la empresa porque están y el Banco Central está llamando la atención al Banco Provincia ya por estas promociones porque está regalando plata a muy bajo costo que no vuelve y la pone el banco. Quizás la promo de este año para que María Eugenia levante algunos votos al banco le van a salir unos 800 millones de pesos. Otro elemento sí. Perdón, te das cuenta cómo sistemáticamente María Eugenia Vidal recurre a los fondos públicos para hacer su campaña electoral. Lanza esta medida y hay otras que ahora vamos a charlar y que no digo que se vaya a fundir el banco como efectivamente aclaraba Santiago sino que lo que digo es que lesiona severamente la situación financiera del Estado provincial porque en algún momento esta plata tiene que aparecer ¿sí? Y lo preocupante es que está siendo utilizada con fines electoralistas en algunos casos y en otros no sabemos. María Eugenia dijo y estás mintiendo porque Vidal miente como hemos calificado de hace tres años todo lo que hace y estás mintiendo María Eugenia en el inicio de sesiones en la legislatura de este año dijiste que dejamos de lado un banco que la provincia recurría y que la provincia le debía plata. Bueno, nosotros hemos ido a la justicia para denunciar de que te endeudaste con el banco y te quedaste con una plata que venía en efectivo desde el ANSES pero además no corresponde que el banco esté apostando a la bicicleta financiera y tenga colocado unos 90 mil millones de pesos en LELIC porque eso es prestarle plata al Estado Nacional por eso María Eugenia estás mintiendo también mentís también mentís cuando ayer decís y te hablo en persona porque como representante de los compañeros del banco queremos hablarte así porque como no querés venir a charlar al banco y te escapás cuando nosotros queremos ir a reclamar por nuestros derechos te tenemos que hablar por algún lado y entonces ayer sale la noticia y hoy de que se va a ayudar a las personas que se han endeudado con el banco bueno una medida de socorro de un crédito que todos sabíamos que no iban a dar porque tenía que haber inflación cero para que ese tipo de préstamo UBA perdón a eso me refería permanentemente también denunciamos el engaño que suponía la toma de estos créditos el lanzamiento de los créditos UBA habida cuenta que uno sabe que la inflación se iba a comer inmediatamente y de manera inevitable los ahorros el capital iban a quedar endeudados de por vida así como han endeudado a la nación toda desde la administración central de Macri también pretenden que cada uno de nosotros o los tomadores de los créditos UBA vivan con ese la espada de Damoclet concretamente entonces ahora salen a salvar con plata una vez más del banco claro pero están diciendo que el Estado Nacional se va a hacer cargo y entonces van a cubrir un porcentaje de la cuota que está pagando la persona bienvenida sea nos alegramos por la situación de esta gente de esta familia en una situación desesperante hay gente que vendió algo pequeño para acceder a algo más grande y hoy puede terminar teniendo que irse y alquilar o sea termina arruinada pero bienvenida sea ahora ¿de dónde sale la plata? no sale del Estado Provincial María Eugenia vos no vas a poner un solo peso porque le estás haciendo votar al directorio del banco y quizás mañana el directorio genuflexo que tenés seguramente vota a favor de hacerse cargo de ese monto que se le va a dar a las personas y es el Estado el que se tiene que hacer cargo porque si no otra medida que desfinancia el Banco Provincia que no tenía nada que ver con la decisión de estos créditos UBA solamente emitió créditos que ordenó el BCRA ven ustedes como cada una de las medidas que va enumerando Santiago no hacen otra cosa que demostrar que efectivamente se están llevando puesto el banco prácticamente salen con medidas electoralistas ¿sí? con plata del banco mañana hay reunión de directorio y el directorio particularmente del Banco Provincia también merece un capítulo que le dediquemos unas palabras porque estamos hablando de un directorio que le cuesta tan caro tan caro a todos los bonaerenses ¿esto es así? Sí, el directorio todos los directorios que han pasado por el banco han tenido sus asesores ya la cantidad ha sido criticada algunas veces primero porque contás con 10.500 trabajadores en el banco con múltiples profesiones desde ingenieros agrónomos arquitectos maestros mayores de obra abogados etcétera etcétera hasta médicos tenemos o veterinarios para atender todas las cuestiones del agro etcétera todo está en el banco traer asesores puede ser ahora traer en el 2017 a fin del 2017 ya tenían más de 200 asesores son nueve personas trajeron más de 200 asesores y algunos ocultándolo pero desde la comisión gremial y con el apoyo de los compañeros y compañeras del banco que estamos resistiendo tratando de cuidar al banco tratando de que quede algo en pie porque traemos la experiencia de haber sufrido al doldismo que se lo llevó puesto al banco el banco quedó arruinado y el estado se hizo cargo después por eso volviendo al tema de que acá no se preocupe ni el cliente ni el usuario bueno tenemos asesores que en este momento uno de ellos es muy conocido alguien que viene de la banca privada y a trabajar para la banca privada pero desde adentro bueno no sé si viene todos los días por el banco o se lo ve poco últimamente retrasa las reuniones porque llega el mediodía no llega el horario y bueno él está ganando más de 250 mil pesos mensuales y entran asesores a ganar 100 120 150 al mejor costor y muchos de ellos no vienen a trabajar al banco lo hemos denunciado por eso voltearon a muchos y los escondieron un poco y entonces algunos los toman como monotributistas otros los volantean con un contrato de empleo público pero bueno es triste lo que se vive en el banco porque se ve el uso desmedido de la política es decir avasallar la carrera interna que protege al banco porque hacer que el gerente general sea de carrera del banco que haya tenido que estudiar pasar por distintos puestos etc es importante porque si bien el directorio lo decide el gobierno de turno ahí había un elemento de choque que antes permitía que la agencia general diga no no perdón usted orienten políticamente orienten al banco creditizamente donde quieren poner más o donde quieren poner menos pero por ejemplo no salgas a poner plata en la bicicleta financiera no te gastes esta fortuna en publicidad no vamos como vamos a ir si tenemos una pyme que se me cierra en la provincia de Buenos Aires y reitero esto porque las asociaciones de comercio etc tienen que ocupar un rol en la calle tienen que venir a ver a los trabajadores del banco y tenemos que estar todos juntos como en otras épocas para defender el banco porque hay que pelearle el préstamo al banco los mismos trabajadores de la economía popular que están sosteniendo como pueden sus cooperativas que generan trabajo que donde la basura el recolectar la basura es un trabajo y le da de comer a las personas y no tienen hoy no tienen para apagar la luz y el banco tendría que estar colocando plata ahí para que no se caigan los puestos de trabajo para no se cierre la pine del rubro que sea y sin embargo le apostamos como dije hace ratito 90 mil millones de pesos en Lely que hizo Vidal que hizo Curuchet también durante estos tres años por primera vez en la historia salieron a colocar deuda o sea para que se entiendan fueron a buscar plata si yo tengo para invertir en el BCRA en Lely si tengo para poner llenar Mar del Plata de carpas verdes gratis termos sillas para todo gratis para un sector minucro de la población vuelvo a insistir puedo resultar agresivo con ese sector minucro estamos hablando de la provincia de Buenos Aires más poderosa con mayor cantidad de habitantes de millones de personas que no pueden acceder ni siquiera los comercios pequeños pueden acceder a vender al 50% por ejemplo otro ejemplo entonces lo están desfinanciando lo están desfinanciando no se va a fundir pero hay una realidad todavía estamos a tiempo de salvar al banco los trabajadores y trabajadoras vamos a seguir defendiendo nuestra jubilación vamos a hacer caer la 15 mil 8 porque la 15 mil 8 y este detalle quiero que vuelva a quedar muy claro es inconstitucional y la corte suprema ya es un mamarracho el silencio que hace desde hace más de un año pero acaba de tener perdón acaba de tener hace unos días una medida en contra de esta ley favoreciendo digamos a un jubilado del banco claro un reclamo por el desenganche porque nosotros hemos peleado históricamente y deseamos que todos los jubilados del país cobren de acuerdo a los acuerdos paritarios del ramo de actividad nosotros conservábamos esto hasta acá y también nos desengancharon de la actividad para qué para demostrar que no hay 82% modo imposible para demostrar porque lo teníamos no hay posibilidad de estar enganchado con una parentaria digna y hay que depender del ANSES si la corte ha fallado ahora de que no que corresponde que esté enganchado ya es todo un elemento es un cachetazo a la política de Vidal que la política de Vidal reitero es la política del macrismo tampoco ella se ha sacado los pies del plato quizás hay una puja entre ellos económica es decir cómo está usando ella al Banco Provincia pero bueno si vamos a cómo usan el Banco Nación que asiste a los gobiernos adictos y a los no adictos los asfixia con créditos no estoy hablando es parte de lo mismo bueno el tema de la ley es inconstitucional en que queremos resaltar que la legislatura de acuerdo a la Constitución Provincial no puede decidir a dónde van los fondos del Banco de la Provincia de Buenos Aires tiene un régimen propio también es una protección para que la política no utilice al banco así como es que los trabajadores de carrera lleguen hasta gerente general es una protección de la política muy sabia no sé si la hizo Jaurecho quien la hizo pero la fue delineando la historia y el tiempo ellos vinieron a destruirlo para que el banco pueda ser más un llamado telefónico a ver qué dice a ver si podemos resolver esto ahí se resolvió hola se resolvió el audio ahí a ver Gustavo Gustavo a ver que me contesten si se resolvió el tema del audio continuamos con la nota porque nos interrumpió ustedes saben que nosotros trabajamos con las herramientas que tenemos de momento vamos a ir concluyendo y ahora sí te pido que a ver todo esto que nos ha estado explicando perfectamente Santiago no hace otra cosa más que certificar que tienen la misma manera de manejarse en cada una de las provincias el sistema el sistema en su totalidad que han instrumentado es absolutamente corrupto hace pocos días creo que fue ayer se hizo un nuevo llamado de indagatoria a la diputada Ayala tan cubierta en su fuero por Cambiemos cuando está demostrado que hasta tiene vínculos en los fondos que manejaba con el narcotráfico pero ahora surge que a través de su fundación en la provincia del Chaco servía como intermediaria de los dineros estatales que el Ministerio del Interior a través de la gestión de Frigerio le remitía para algunos planes a los municipios del interior de la provincia del Chaco que por supuesto son de Cambiemos mágicamente aparece en el medio la fundación de Aida Ayala ¿por qué les hago referencia a esto? porque insisto no hace más que corroborar que efectivamente estos muchachos son una asociación ilícita en su totalidad porque sepan ustedes que uno que anda en la calle permanentemente con la gente de la política charlando y demás todavía no conocí uno derecho hermano esto es un desastre y esto que está contándonos Santiago con respecto al Banco Provincia en algún momento más temprano que tarde lo terminamos pagando cada uno de los monerenses así como la bestial y descomunal deuda que tomó era la musiquita así que lo que insistimos con esto compartan este material y le agradecemos mucho a Santiago que se haya acercado para hacer esta nota que nos parece fundamental porque no le dan cabida en los medios para denunciar a Vidal ustedes saben que también esto se me había pasado fue denunciada porque haciendo uso de los fondos reservados parece que estaría quedándose con parte del paquete accionario del grupo América y todo es así de estos muchachos por eso cuando le acusan a Cristina o a algunos de nuestros compañeros lo hacen con pruebas truchas como es el caso de Julio De Vido a quien a propósito les cuento que el viernes próximo voy a estar en el penal de Marcos Paz visitando a los compañeros nuevamente a ver que nos cuentan de cómo le están pasando ahí mal por supuesto pero bueno vamos a charlar con los compañeros que están presos los presos políticos del macrismo y son presos también de Vidal son presos de Carrió y está quedando más claro que nunca a través de la investigación del juez Ramos Padilla compartan este material siempre les insisto con lo mismo es la única manera que tenemos de romper con este cerco mediático que proponen los multimedios adictos a este gobierno asqueroso de derecha que tenemos la desgracia de padecer gracias a todos desde InfoAile 24 gracias Santiago ha sido realmente muy claro y vemos como Vidal unas más está hasta la pelota nos estamos viendo por estos días seguramente cuando volvamos del penal vamos a estar haciendo una transmisión para contarles cómo está la cosa por allá muchas gracias un abrazo compartan un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.